Ya, pero hoy, entonces, el deseo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir acá a acompañarnos. Estamos muy gustosos de contar con un panel ya distinguido, situándome, y además con un tema tan fundamental, ¿no? Sobre todo en la Facultad de Economía, el tema este de libre comercio se ha vuelto uno de los pilares de nuestro credo, y yo creo que el contar con la presencia de Gonzalo, que viene desde el País Vasco, y sobre todo de Magdalena y de Javier, acompañándonos en este acto, le da mucho realza al asunto, es una lástima que no hayan podido venir profesores y estudiantes que fueron convocados. Es posible que más tarde vengan una cantidad de activistas, de compañeros dirigentes de las organizaciones sociales, que están en un acto del Consejo de Participación Ciudadana, respecto al numeral 9 del Acuerdo de Libre Comercio, que es posible que después de un momentito tengamos, pero en todo caso, como todos nuestros eventos, están siendo transmitidos en vivo, a través del Internet, y va a ser colgado en nuestra página web, y va a ser transcrito para ser publicado, así es que les diga que están todos comprometidos para el asunto. Sin más, le presento a nuestro moderador, Javier Lazo, que va a tener que lidiar con nosotros a un baño de esta mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes. Moderador, suena como que aquí va a haber un ring de boxeo, ¿no? Solo apago, perdóname. Bueno, es un honor, ciertamente. He estado chequeando algunas conferencias que Gonzalo Fernández Ortiz de Sárate ha dado a propósito de este importante tema, mercado o democracia, y yo les recomiendo que si quieren averiguar más de él, pongan el nombre completo, porque van a aparecer otros nombres, ¿no? Me pareció un historiador del siglo XVI, y dije, bueno, por muy bien que se haya conservado, no ha de ser el mismo. Hasta que lo encontré, y hay algunas conferencias de Gonzalo disponibles en la red, y vale la pena seguirlas, ¿no? Es una enorme actualidad, la materia que trae Gonzalo, el libro de él, y de actualidad planetaria, y en el Ecuador también, pues, porque tenemos muchos casos de consecuencias de estos tratados bilaterales de protección de inversiones de los tribunales arbitrales, sin ir muy lejos, el caso Sheridan Texaco, que nos guiere y nos golpea tan profundamente acá a las ecuatorianas, a los ecuatorianos. También quería decir una pequeña digresión, donde salimos un ratito del tema, para volver enseguida a él, porque esta mañana lo escuchaba a Pedro, Pedro Párez, en una radio, Pichincha Universal, una entrevista también muy interesante, que decían un montón de cosas que quizá deberían de reprisarse, de repetirse, porque como también en el prólogo del libro de Gonzalo, Un mercado o democracia, el prólogo es de Ana María Pérez Orozco, un antídoto contra el miedo, así define el conocimiento Silvia Federici, y es verdad, el conocimiento es un antídoto contra el miedo, y parece ser que hoy vivimos también situaciones de miedo. Y en la entrevista de esta mañana, Pedro decía, los ecuatorianos, las ecuatorianas, hemos decidido construir una sociedad tendencialmente, tendencia, nada más, pacífica, ¿no? Si nos comparamos, y esto no nos hace superiores, pero es un dato nada más de la realidad, con la extrema violencia que han vivido Colombia, Perú, Pedro decía, es que decidimos eso los ecuatorianos, hemos venido construyendo, ha sido una decisión de los ecuatorianos, las ecuatorianas, pero yo quería postillar, yo hubiera querido estar ahí, como de pegrillo ahí, y decirle a Pedro, yo creo que la cuestión se explica a partir de la revolución alfarista, esa suerte de isla de paz, como nos llamaban, Alfaro resolvió muchos de esos temas, hicimos separación de iglesia y Estado, muy nítidamente, ya desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, claro, todos sabemos, somos ecuatorianos, o latinoamericanos, aunque yo creo que Gonzalo de corazón también está muy cerca de nosotros, que Alfaro murió arrastrado, hay un escritor ecuatoriano, el pueblo de París, el francés, porque escribió un libro histórico, novelado, que se llama Lobiera Bárbara, porque no solo lo arrastraron, lo mataron, lo arrastraron por las calles de Quito, sino que su cuerpo ya lo llevaron a un parque, el ejido, y ahí hicieron una pila humana, quemaron los restos de Alfaro, pero esa revolución alfarista, que se parió en medio de violencia también, generó esta especie de condición ecuatoriana, ¿no? que no se diferencia sin jactarnos, sin sentirnos superiores, ni diferentes colombianos, ni a peruanos. De esto debatía hoy, en la mañana, Pedro Páez, en el radio. Entramos en esta cuestión de mercado y democracia, y no sé el orden, como dicen en la invitación, la fiesta es de Gonzalo, ciertamente, la presentación de un libro es una fiesta, y el autor, en este caso es hombre, es el que más celebra y vive la fiesta, nosotros lo acompañamos. Yo preferiría, si a ustedes les parece bien, dejar para el final la intervención de Gonzalo, y empezar con las lecturas de ustedes, vos quieres al revés, Pedro, nos estamos poniendo de acuerdo aquí, Magdalena, ¿qué quieres tú? Empezar con Gonzalo. Bueno, porque si empezamos con Gonzalo, vamos a tener una idea de qué trata el libro. Ya, ya, pero ustedes hicieron ya la lectura del libro, entonces, también, también, el desgraciado quiere tomar una lección. No, que al final, el autor, va a, probablemente Gonzalo se va a sorprender de las otras lecturas que pueden desprenderse de tu propia lectura, ¿no? Normalmente, he asistido a presentaciones de libros y el autor, él queda para el final, ¿no? Él es, él pone la guinda en el pastel, ¿no? Y cierra con eso. Pero si, si preferimos empezar con el texto que tiene una enorme oportunidad, es muy oportuno este texto, o este libro de mercado o democracia, los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI. Gonzalo, como ustedes conocen, es el autor del libro, es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, o MAL, Paz con Dignidad, ha centrado sus análisis en la radiografía del capitalismo actual, capitalismo del siglo XXI, tratados comerciales, etcétera, así como en las alternativas al poder corporativo economista, diploma de estudios avanzados en economía internacional, diploma de estudios avanzados en cooperación para el desarrollo, una riquísima preparación intelectual la de Gonzalo Fernández Jortiz de Zárat. Quizás sí que para un moderador me doy cuenta en esta mesa, porque todos son economistas, vamos a ver si salimos bien vibrados de esta mesa. Gonzalo, quizás tígueras. Gonzalo, tienes tú la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer a la PUSE y a PeraEPS la invitación que me han cursado a esta actividad, por supuesto, a esta mesa tan ilustre con la que comparto y al público tan ilustre con el que vamos a poder debatir. Les digo también que estoy muy contento de estar presentando el libro en Quinto, en Ecuador, para mí es después de Euskadi, es mi segundo país, o sea que así yo creo que también es una oportunidad importante para mí el hecho de poder también presentar esta publicación en este segundo país que el Vogue, como ha dicho San Javier, muy dentro del corazón. El libro trata con el tema de los tratados comerciales y surge también de una inquietud. Veíamos que asistimos a una nueva oleada de tratados de todo tipo, vimos tratados globales como el TISA, que es un acuerdo en torno a los servicios, vemos un acuerdo que en estos momentos está en el congelador pero que no está olvidado que es el TTIP, es el gran acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, acuerdos de la Unión Europea con Japón, con Singapur, con Corea, la actualización del TTIP también en Estados Unidos, México, Canadá, veíamos que es una ofensiva, todo un proceso político muy fuerte que tendría enormes impactos y va a tener enormes impactos en la población, en nuestras vidas concretas, individuales, en nuestros pueblos, en nuestros estados y a la vez veíamos que la masa crítica en torno a los tratados no era tan equitativa con ese problema que teníamos, veíamos que frente a ese gran problema sí que hay, por supuesto, campañas, plataformas y movimientos que se enfrentan a esos tratados pero que en la población no hay como un sentido crítico de lo que puede suponer seguramente por la lejanía de lo que se está hablando con la oscuridad con la que se pacta, pero que sí creíamos que teníamos que hacer un esfuerzo por intentar ampliar esa masa crítica, y también analizamos, empezamos viendo qué es lo que se escribía sobre los tratados, vimos, pues, es verdad que los tres que estamos en la mesa somos economistas y veíamos textos realmente muy económicos, con mucho porcentaje, con mucho ámbito sectorial, con mucha arancel, no arancel, que seguramente se hace complejo a la mayoría de la gente, veíamos también textos que trataban, digamos, cada uno de los tratados por separado y lo que echábamos en falta es una explicación sintética del fenómeno político, es decir, todos estos tratados en su gran diversidad y cada uno con su idiosincrasia, trayectoria y demás, en el fondo tienen todos una serie de componentes similares, ¿no? Y eso creíamos que era el texto que faltaba, pues, la pretensión de este libro precisamente eso, es decir, nos hemos analizado toda esa playa de grandes tratados en todas las regiones del mundo y con ese impacto global y hemos intentado sintetizar, no desde una perspectiva económica o economicista, sino más bien política, qué es lo que creemos que estos tratados incluyen, ¿de acuerdo? Es un poco el objetivo, ¿no? Y situar estos tratados no en cualquier contexto, sino en un momento especialmente crítico, ¿no? Un momento en el que estamos viviendo una crisis muy profunda, pero que también en el capitalismo está viviendo una crisis muy profunda, es decir, una crisis de acumulación, una crisis de proyecto político, una crisis de proyecto cultural incluso, una crisis de hegemonía y que está planteando también una nueva ofensiva más virulenta todavía en la que, digamos, estos tratados se insertan de manera perfecta como una de las principales herramientas para llevarlo a cabo. Entonces, eso sería un poco el objetivo que no sé si hemos cumplido, pero que al menos hemos intentado pues abordar con esta publicación. La estructura, en ese sentido, es muy sencilla. Hay un primer capítulo en la que no se habla de tratados, es decir, sí que hemos querido dedicarle un tiempo suficiente a cómo entendemos desde lo mal cuáles son las tendencias en las que el capitalismo en estos momentos se está proyectando. Como he dicho antes, mantiene unas lógicas desde hace muchos siglos, pero en un momento especialmente crítico lanza un nuevo proyecto, un capitalismo del siglo XXI que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Entonces, y luego brevemente intentar explicar cuáles son esas tendencias. Y ya en el segundo capítulo entraremos ya a analizar los tratados o este fenómeno político de la nueva oleada de los tratados de esa manera más integral, vinculándolo directamente con esas apuestas que está haciendo el capitalismo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que analizaremos ya más en concreto el objeto que persiguen estos tratados, los impactos que pueden tener sobre nuestras vidas, los protagonistas de los mismos y, bueno, finalmente, pues un epílogo con algunos, digamos, desafíos que todos y todas las que nos oponemos a este sistema pues tenemos a la hora de enfrentarlo, yo desgraciadamente no voy a poder hablar sobre todo de la primera parte del capitalismo del siglo XXI, os lo daré en algunos comentarios para poder centrarme en la segunda parte que es el tema del libro, pero sí que creemos que es importante no solo hoy sino en muchos lugares seguir debatiendo sobre cuál es el sistema al que nos estamos enfrentando porque solo conociendo, como decía Federici, vamos a saber qué tenemos que hacer y qué podemos hacer. Con respecto al primer capítulo que es ese capitalismo del siglo XXI sí que tenemos pues bueno, pues alguna serie de conceptos que destacamos, ¿no? El concepto de crisis civilizatoria como análisis un poco del momento que vivimos es más que una crisis económica, es por supuesto una crisis ecológica, es una crisis de reproducción social muy fuerte, es una crisis de legitimidad política y en el fondo es una crisis de una serie de valores que se han ido adueñando, digamos, del modelo de la organización de la vida durante muchos siglos, ¿no? Hablamos de que en estos momentos el capital está lanzando una ofensiva tremenda no solo contra el trabajo, que sí, sino contra la vida en general, ¿no? Y creemos que también es una cuestión importante y hablamos de un momento crítico porque además de ser una crisis para todos y todas, es una crisis en la que el sistema también se revuelve, digamos. Hablamos de un triángulo que resulta como una paradoja para el sistema, ¿no? Estamos en un momento en que hay un ingente, excelente, económico, necesitado de buscar reproducción, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que hace años escuchando a Pedro decía que la cantidad de dinero necesaria simplemente para mover el circuito de los bienes y servicios, incluso de la deuda base de crédito, es infinitamente menor que la cantidad, digamos, de excedente económico que circula por el mundo. Es el producto de esa finalización en la que nos hemos metido desde los años 70, ¿no? Pues ese excedente, por un lado, busca esos espacios de reproducción, pero por otro lado, la OCDE, en un estudio de 2014, nos afirma que el crecimiento esperado para las próximas décadas es prácticamente, pues, nulo o realmente no suficiente, ¿no? y además, digamos, el tercero de triángulo, el capitalismo tiene que resolver ese problema en un momento de colapso ecológico, es decir, que bien por el cambio climático, bien por el agotamiento de los recursos fósiles, del gas, del petróleo y del carbón, pues no va a poder mantener una base física y material suficiente a la hora de abordar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo salir de ese triángulo complejo? Pues, es el gran reto que tiene en estos momentos el capitalismo y ahí es cuando decimos que frente a, para intentar superar, no sé si lo va a poder superar, no lo creo, pero bueno, por lo menos en el intento de hacerlo, sí que plantea como un proyecto de capitalismo del siglo XXI, como una propuesta para afrontar ese reto, ¿no? En lo económico que plantea alguno, pues si no hay espacios de reproducción, lo que tiene es que buscarlos, lo que plantea en ese sentido es mercantilizar todo a escala global, lo cual lo sabe. La lógica de mercantilización de todos los tipos de ámbitos que antes no lo estaban, y nos referimos, nos lo lleve a bienes, a servicios, a bienes naturales, a energía, a innovación, a competitividad, a inversión, todo eso, digamos, que antes o estaba mercantilizado a otra escala o no estaba tan mercantilizado, digamos, es un lugar en el que se entiende especialmente como trofeo de caza de esa nueva propuesta capitalista. Mientras tanto, de manera complementaria, como se planteó desde el foro de Davos en 2016, plantea como un intento de nuevo proceso de acumulación vía economía digital, robotización, automatización, todo eso que se ha dado como a hacer como la cuarta revolución industrial o capitalismo cognitivo. Entonces, eso, digamos, la oferta que nos viene por delante, en primer lugar, un arrasamiento de todo aquello que no estaba mercantilizado a escala global y, segundo, una propuesta de cuarta revolución industrial que, si bien pretende generar, pues, una lógica virtuosa de productividad, inversión, consumo y demás, seguramente no lo hará, pero sí que va a generar dinámicas de una mercantilización de todos los vatios de la vida como un poder como con el Carifa, con V, con cosas que antes no entendíamos dentro del mercado, ahora todo está mercantilizado, gracias a esa economía digital y, aparte, tiene un efecto muy peligroso porque las grandes empresas digitales tienen la capacidad de llegar hasta donde nunca en tamaño han llegado las grandes empresas, es decir, no hay empresas que dominan un único sector a nivel global, o sea, no ha existido nunca casi en el estudio del capitalismo, en estos momentos creemos que sí pueden llegar, ¿no? Entonces, es una cuestión muy a tener en cuenta. Políticamente, y en coherencia con ello, lo que pretende también es desmantelar la arquitectura generada, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el norte global, pero que por lo menos permitía ciertos espacios políticos de división popular, ¿no? Lo que se pretende ahora es, si necesitamos que el flujo del comercio y la inversión sea garantizado, lo que tenemos que evitar es que haya trabas políticas a ese flujo natural. Entonces, por un lado, lo que pretenden es blindar, ¿no? Blindar una fórmula político-jurídica que impida ello y ahí tendrán mucho que ver los tratados comerciales y, por otro lado, también lo que tratará es de acabar con todo ese entramado multilateral que estaba más vinculado a los derechos humanos o a ese relato un poco del multilateralismo y, seguramente, pues, la idea también es generar un modelo de democracia si ahora podemos incluso considerarlo de baja intensidad, sería de bajísima intensidad o casi de mínima intensidad y casi hablaríamos de una democracia corporativa. Y, por tanto, y también como para cerrar un poco el vínculo de este proyecto, de lo económico, lo político, también lo cultural, lo que se plantea es que el capitalismo también tiene claro que en estos momentos ya la tarta ya no da para todos y todas, ni para todos los capitales ni para todos los pueblos. Nunca ha sido así, ¿no? Pero en estos momentos sí que tiene claro que la agenda de colores neoliberal de la que se hablaba, ¿no? La primera etapa de la valorización en la que a todos y todas nos iban beneficiados el comercio y demás, eso ya no lo pueden vender porque saben que es mentira. ¿Y qué nos venden? Bueno, nos venden primero una cuestión de si todos y todas no podemos salvarnos, sálvate tú o sálvate tu grupo en el sentido más excluyente del término. Entonces, sí que nos plantean un horizonte de acabar con lo privado, de con lo público, acabar con lo común, de defensa de lo privado, de la emulación del consumo, de la emulación del trabajo, digamos, serían un poco sus dinámicas y como horizonte, ese horizonte de Silicon Valley en el que se nos vende la economía colaborativa cuando he dicho que precisamente está muy lejos de eso de lo que se nos está planteando, ¿no? Y además, de alguna manera, eso nos abre ese pequeño frente, ese horizonte para ver quién puede transitar por allí, pero además se fomenta de manera compulsiva una lógica de fascismo social, de un concepto de Boaventura dos Santos, ¿no? Que al final se entiende como intenta generar una guerra entre pobres, ¿no? Al final, con relatos excluyentes, patriarcales, coloniales y demás, incluso con una lógica del fascismo político, incluso como de la fe, que estamos viendo en espacios como Italia, de lo que podemos hablar incluso de, esperemos que no, de lo que ocurra en Brasil en pocas semanas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, o muy en síntesis, que habría que matizarlo, y espero que en el libro esté más también, el proyecto que nos plantean, ¿no? Entonces, ahí es donde entran estos tratados comerciales, ¿no? Que, como digo, lo entendemos como fenómeno, es decir, el capitalismo ha tenido diversas oleadas, ¿no?, de mercantilización. La penúltima fue ese intento, después de la Guerra Fría en los años 90, con la victoria aparente, ¿no?, del capitalismo, del fin de la historia, ese planteamiento de crear el Acuerdo Multilateral de Invenciones, ¿no?, y la ONC como intentos de generar todas las estructuras multilaterales para, desde ahí, generar ese mismo objetivo de la mercantilización. No podemos ahora detenernos en cuáles son los motivos de que aquel intento pues no saliera tan bien como os pensaban, pero sí que cambiaron un poco la dinámica, ¿no? Entonces, en vez de hacer dos grandes instituciones para desde ahí hacer ese intento de mercantilización, plantearon una estrategia más civilina, más flexible, más dinámica, más peligrosa, que es el ir acumulando de manera progresiva tratados y tratados y tratados que intentaran abarcar el mayor espacio del globo a nivel global y que, por tanto, pues bueno, fuera un proceso como más paulatino, pero por eso digo que más peligroso en el que se vayan asentando una serie de dinámicas económicas, políticas, sociales que llegaran al final al mismo objetivo. ¿Y cuáles entendemos que son, digamos, el objetivo? O sea, ¿qué es lo que están persiguiendo esta oleada como fenómeno? Bueno, pues hablamos ahí de una manera un poco provocativa, hablamos de que su gran objetivo es la de generar o de implementar una constitución económica global de carácter poliédrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablamos de constitución? Hablamos de constitución porque, bueno, en primer lugar porque sí que plantean que este proyecto que están proponiendo se ponga en la cúspide de la pirámide en político-jurídica a nivel internacional, ¿de acuerdo? O sea, sería por encima de todas las leyes estatales, por encima de cualquier ley de cualquier tipo, plantean que haya una normativa que esté por encima y que esa normativa se convierta en lo que decida el marco de lo posible, como hacen las constituciones. Lo que hacen es proyectan una serie de valores y proyectan un marco de lo que sí se entiende que se puede hacer y de lo que no, lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Y por eso creemos que es una constitución. ¿Por qué creemos que es económica? Porque precisamente lo que están planteando como valor son esa esa lex mercatoria, ese derecho corporativo global, ese comercio, mantener y garantizar el flujo natural del comercio y la seguridad de las inversiones por encima de cualquier otra cuestión. ¿De acuerdo? Y en el fondo, como quiénes son los agentes que están trabajando en el marco global en esa lógica de comercio e inversión, pues en el fondo es una propuesta nacida directamente de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. En cuanto a lo que quieren situar como constitución es esa ley de las grandes empresas para que se blinde y se garantice el comercio, el flujo natural del comercio y la seguridad de las inversiones. Y por qué hablamos de una constitución poliédrica, porque estamos acostumbradas a ver una constitución en un único documento, ¿no? Con un articulado, con una exposición y demás. Aquí no lo vamos a ver así. O sea, vamos a ver una serie de miles de tratados, los tres mil que ya venían de las antiguas oleadas, ¿no? Entre formas de tratados milanales de inversión de tratados de comercio, pero se suman nuevos tratados y veremos que son diferentes, diversos, cada uno pues con una lógica flexible, pero que en el fondo, como he dicho al principio, mantienen una serie de parámetros comunes que hacen que es una constitución que no está escrita en ningún lugar específico, pero sí que la vamos a ver y su aplicación, coerción y carácter judicial y punitivo es muy fuerte, ¿no? ¿Cuáles serían esos parámetros que comparten todos estos tratados, ¿no? De mayor o menor medida, ¿no? Pues son cuatro, ¿no? O sea, uno primero es cómo definen el comercio. A lo mejor, si nosotros hablamos de comercio, nos viene a la cabeza sobre todo el comercio de bienes, ¿no? O el comercio de servicios. Pero claro, en todas las definiciones que hemos encontrado en todos estos tratados se amplía esa definición, ¿no? Ahora, comercio se entiende como bienes, como servicios, como servicios públicos, como bienes naturales, como energía, como competitividad, como inversión, como innovación, como tecnología, como comercio digital, todas esas cuestiones que antes, pues, podían estar o no en un tratado de comercio, en estos momentos se amplía totalmente. Entonces, vemos cómo todo eso, ¿no? Que hemos dicho que se va a situar en la cúspide normativa, entra dentro del marco de este derecho corporativo y, en el sentido contrario, sale, digamos, del debate político o del debate democrático de cualquier sociedad, ¿de acuerdo? Eso se va a entender como que eso no se puede tocar, ¿de acuerdo? Eso tiene que ir a la Constitución y, por tanto, se rige por las reglas de la Constitución económica que no por las normas, digamos, del mandato popular o el debate político clásico. O sea, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, hablamos que, en ese marco, a esa definición ampliada y amplísima del comercio le aplican una serie de valores, ¿no? Como toda Constitución tiene sus valores que propongan, ¿no? Y esos valores hemos llamado los mandamientos corporativos, ¿no? También la metáfora del mandamiento es, y señalamos Diege en concreto también con la misma fórmula de los mandamientos religiosos, lo hemos hecho también un poco provocatoriamente porque creemos que tienen también la fuerza que durante muchísimos siglos esos mandamientos tuvieron como norma de ley, ¿no? Y son mandamientos que no me voy a pasar para la hora a concretar, que vienen en el libro, pero que son, por ejemplo, el acceso al mercado por encima de todas las cuestiones, ¿no? Al final, lo más importante, el valor supremo, es que cualquier agente tenga acceso a ese mercado global. ¿Quiénes son esos agentes que pueden tener acceso a ese mercado global? Pues, está claro que son las grandes empresas, digamos, eso es el gran valor. La armonización normativa, ¿no? En un momento de gran competitividad entre diferentes lugares del mundo por atraer inversiones, se nos dice que para garantizar el flujo comercial tenemos que equilibrar y armonizar las normativas de un lugar y de otro. Entendemos que en este contexto armonizar, ¿qué significa? ¿Elevar los estándares ecológicos, ambientales, sociales, laborales, no? Justo del contrario, ¿no? La idea es que se va a hacer presión por que todos esos estándares que hayan en diferentes países se igualen, pero a la baja, ¿no? La seguridad de las inversiones, digamos, ese es otro, seguridad jurídica de las inversiones, por encima del mandato popular, por encima de cualquier otra lógica soberana de los pueblos y de los estados, está la seguridad de las inversiones, que si ven lesionados sus intereses presentes, pero también futuros, es decir, con esa idea del lucro cesante, pueden situar por encima, digamos, de esa propuesta popular que pueden tener, que pueden decidir en algún momento, pues romper con alguna inversión y demás, ¿no? Y así podríamos seguir hasta esos diez mandamientos, como la imposibilidad de revertir, digamos, procesos de privatización una vez que se han firmado los acuerdos y, bueno, pues una serie de cláusulas que, digamos, que se sitúan al mismo nivel que los mandamientos religiosos o cristianos se situaron también en muchos lugares. Entonces ya tenemos una definición ampliada de comercio, una serie de mandamientos con una fuerza política jurídica total, coercitiva, punitiva, ¿no? Y después, digamos, esta gran agenda se completa con una serie de estructuras que la defienden, ¿no? El poder corporativo y las grandes empresas ya son defendidas por organismos multilaterales, por ellas mismas, por muchos estados, también en muchos casos, ¿no? Pero además, ahora añaden unas nuevas estructuras que se llaman las de convergencia reguladora. Convergencia reguladora quiere decir lo mismo que antes he señalado de armonización normativa, es decir, son entidades que cada tratado crea, el Z, por ejemplo, profesor de acuerdo entre la Unión Europea y Canadá crea un comité mixto, ¿no? En el que están funcionarios de ambas entidades y más con los lobbies de las grandes empresas, ¿no? Entonces, esa nueva estructura multilateral tiene la misión de hacer que la normativa del Canadá y de la Unión Europea se asimile, ¿no? A los mismos términos para que el comercio y la inversión fluyan. ¿Cuál es su objetivo en el fondo? Acabar con las elecciones laborales, ecológicas, ambientales de ambos lados y igualar esa vía a la baja. Entonces, a las entidades que ya había sobre el poder corporativo sumamos unas nuevas estructuras más que todavía fortalecen más esa capacidad. Y como he dicho antes que son estrategias flexibles, hay acuerdos en los que se firma ese comité que tiene capacidad punitiva y de obligación sobre los estados, hay otros en los que simplemente sugiere, pero imaginaos pues la sugerencia que puede ser desde un comité mixto de este tipo a un estado o digamos ya a un ayuntamiento o a una municipalidad pues es tremenda, ¿no? Y que también tiene la capacidad de interpretar pues la ambigüedad de los tratados y entonces también un poder político muy fuerte, ¿no? Y ya cerramos el círculo y la gloria que ha salido de aquí antes son los tribunales de arbitraje, ¿no? Que digamos que si antes se utilizaron en muchos tratados de inversión como una dinámica colonial, ¿no? De garantizar desde los países del norte global que se garantizaba la seguridad jurídica en el sur, ahora ya se extiende a manera global, ¿no? Al final vemos como tribunales de arbitraje son tribunales que hacen cumplir esos mandamientos corporativos que antes hemos señalado, ¿no? Al final eso es su gran objetivo por esa definición ampliada de comercio que privatizan, que privatizan la justicia y por tanto y es una justicia ad hoc para las empresas porque son solo las empresas quienes pueden acceder a ellas y denunciar a los estados nunca al revés, ¿de acuerdo? En el sentido contrario nos tenemos que conformar con un marco internacional de los derechos humanos muy laxo y poco ejecutivo, ¿no? Y al final pues con el marco estatal. En cambio van a contar las grandes empresas y ya están contando con un marco propio, con una justicia propia, con unos árbitros privados que no son jueces y que por tanto pues en un porcentaje muy alto de casos fallan a favor de las empresas y además por cantidades multimillonarias, ¿no? El caso de Chevron es una cosa dantesca, vemos como una empresa que tiene un impacto ambiental y social tremendo en una zona de Ecuador hace pagar al propio estado por esa situación que hay generos, me parece una cosa, pero eso digamos es el marco de lo que nos está viniendo en estos momentos, ¿no? ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Digamos, si esta estrategia que es flexible, ¿no? Que al final no todos los actos, no todos los tratados tienen la misma definición de comercio, pero sí parecida, no todos los tratados tienen los mismos mandamientos, pero casi todos sí están ahí, no todos los tratados tienen el mismo modelo de convergencia reguladora, planteamos tres diferentes en el libro, pero todos tienen algún modelo de reguladora, no todos los tribunales de arbitraje son iguales, ¿no? El que se puso en el TTIP o el que se ha puesto en el Z, no es el mismo, pero sí tienen tribunales de arbitraje, todos están haciendo, ¿qué están haciendo? Amputando las capacidades de los estados, las instituciones públicas en capacidades ejecutivas, capacidades legislativas y capacidades judiciales. Entonces, ¿qué les queda a los estados? Pues gestionar amputados de brazos, digamos, esa propuesta y seguramente dedicarse exclusivamente a la seguridad, ¿no? A mantener el orden, ¿no? A la represión en muchos casos también y poco, obviamente, a hacer cumplir el mandato y el sentir popular. Digamos, es una cárcel absoluta lo de los tratados y de lo que hacen es amputar las capacidades de los estados y, por el contrario, y es otro concepto que planteamos en el libro, están proponiendo un gobierno de facto de las grandes empresas. Ahora ya sí, aunque digamos el modelo de gobernanza no cambie, aunque vayamos a votar cada X años y salga una de estas, el marco de lo posible se estrecha tanto que al final o rompemos ese marco o realmente dentro de él pues no podremos estar. ¿Cuánto tiempo de información del medio? Sí, vi en una de tus intervenciones que se quejaste que te dieron solo 20 minutos porque uno va a dar un poquito más 30, 35 minutos. Tenemos la aspiración de que la gente pueda hacer las preguntas. Perfecto. Bueno, esto sería un poco el marco de lo que se nos está planteando, ¿no? ¿Qué impactos podemos esperar de esto? Pues bueno, yo creo que tampoco hay que comentarlo mucho, ¿no? Sí que es importante para nosotros entender una primera cuestión. Sería malo si abordáramos los tratados en función de a ver a qué pueblos pertenece o a ver a qué estados pertenecen, ¿no? O sea, el Z no es malo para el país vasco y es malo para Canadá. O sea, lo que se van a beneficiar realmente son las grandes empresas de ambos lados, ¿de acuerdo? O sea, si empezamos a confrontar, si yo abierto tus mercados a la agricultura y a cambio hemos conseguido entrar en la compra pública y tal de estado, creo que cometeríamos un error y yo creo que esto sí que es una cuestión muy clara de pueblos, de estados incluso contra este poder corporativo, ¿no? Y también entender que los impactos con esa estrategia tan sutil y tan flexible son ahora pero pueden ser más allá, ¿de acuerdo? O sea, hay un... uno de los mandamientos corporativos es el de las listas negativas, ¿no? Al final, en cada tratado los estados acuerdan qué cosas sacan del acuerdo, digamos, que son, pues, un ámbito de interés estratégico para ese lugar y por tanto, pues, lo eliminan, ¿vale? Pero se supone que todo lo que no está excluido está incluido y no solo ahora sino para el futuro. Es decir, la cuestión es que en el futuro y sobre todo cuando hemos hablado antes de la puerta de la revolución industrial, ¿no? Al final, esas dinámicas es una revolución que no sabemos los nuevos sectores que se van a crear en el futuro, o sea, ámbitos nuevos económicos que ahora ni pensamos como no pensábamos hace 30 años los que tenemos ahora. Eso de manera natural sin tener que hacer nada está ya incluido dentro de los tratados, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, digamos, también es un ámbito en el que todo lo que se va a crear es parte de los tratados comerciales y además, los textos también de los tratados en muchas cares son ambiguos, ¿no? Al final, hay un texto que te habla que los servicios públicos por supuesto están excluidos de los tratados, otros te dicen, bueno, son excluidos mientras no estén mercantilizados, pero claro, que servicio público puro, puro, puro hay en estos momentos muy pocos, ¿no? Todas tienen una parte de prevenificación en la subcontratación, en lo que fuera. Entonces, ¿y quién va a interpretar qué es lo que se puso en el tratado en su momento? Pues, las estructuras de convergencias reguladoras. Es decir, ellos han dado el propio poder para en el futuro interpretar zonas de ambigüedad que en estos momentos no se han podido crecer. Ahora es muy duro en Europa decir que los servicios públicos se van a estar dentro de los tratados, sería una locura, pero sí se dejan una reacción ambigua de esa propuesta y dejan, digamos, la resolución de la misma en el futuro pues en esa convergencia reguladora del círculo. El círculo como bien cerrado, ¿no? sí que por eso pensemos en los impactos no solo a nivel de ahora de lo que viene firmado, sino también de lo que nos viene un poco después, ¿no? Y los impactos están claros, bueno, pues en mercantilización pues está claro que al final esta ofensiva lo que va a hacer es intentar mercantilizar lo máximo posible para buscar espacios de reproducción al capital. Vemos como la democracia en estos momentos se nos viene, bueno, la que pudiera haber, la democracia liberal representativa incluso es a la que está en peligro, o sea, no es la democracia participativa directa sino realmente esta es la que está en peligro. En términos de sostenibilidad, ¿no? Pensemos si los negocios de las grandes empresas extractivas, ¿no? Y de gas, del petróleo y demás están blindadas por este sistema y si Naciones Unidas nos dice que para garantizar eso que se aprobó en la cumbre climática para evitar ese cambio climático dos terceras partes de esos fuentes de energía que deben estar bajo tierra, pues está claro que la ampliación del cambio climático y el agotamiento de las fuentes de energía, el apoyo a la industria y demás va a generar por lo que en el fondo los tratados tengan un vínculo muy directo con esa insostenibilidad y por supuesto incluso con expulsión de mayores capas de población del sistema y demás, ¿no? Y solo ya para terminar, bueno, vamos a hablar un poco de los protagonistas de este, de esta locura, de este proyecto, ¿no? Está claro que hablábamos del poder corporativo y hablamos del poder corporativo en un sentido integral, un poder corporativo que sí que está protagonizado por las grandes empresas pero en la que participan en red organismos multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la Unión Europea, son entidades que también son parte de ese poder corporativo y muchos estados que en muchos casos también son parte, digamos, de ese poder corporativo, ¿no? Pero es un poder corporativo que ante la reducción de la tarta también muestra sus contradicciones, ¿no? Y al final, pues vemos como ese poder corporativo siempre toma tierra en algún lugar, ¿no? Y hay bloques, creo que, pues, de Estados Unidos en estos momentos, el bloque de la Unión Europea y China, podría ser como otro de los grandes bloques, ¿no? Que juegan en esta lógica, ¿no? Y pareciera, ¿no? Con lo que Trump nos estaba comentando de que paralizó el TTIP, ¿no? O otro tipo de cuestiones que Trump a lo mejor estaba en contra de, digamos, de esta propuesta de la nueva realidad, ¿no? Yo creo que una de las ideas que también quiere plantear el libro es que no es así, ¿no? Al final, como es una estrategia flexible, dinámica y a largo plazo, al final, creo que todos participan de esa dinámica, lo que pasa que en intensidades y en formas diferentes, En Estados Unidos lo que quiere hacer valer es un poder imperial, histórico, y a lo mejor no está dispuesta a negociar con cada una de las capitales de la Unión Europea y prefiero hacerlo con un solo capital. Hemos visto como ahora se firma el acuerdo con México y con Canadá y por tanto, sí hay una apuesta por ciertos tratados, pero los que nos puede imponer, digamos, su postura imperial, ¿no? Y al final, los del TTIP prefieren congelarlos hasta llegar a un acuerdo, lo que se está hablando con Alemania directamente y que Alemania tenga después que imponerlo al resto del país de la Unión Europea. Es decir, sí hay una dinámica, digamos, de capitalismo más de guerra, menos universalista en Estados Unidos, pero ello no quita para que no tenga un vínculo fuerte con ese proceso de la nueva oleada, ¿no? La Unión Europea, por el contrario, sí es, digamos, la vanguardia de este proceso, al final es la que está firmando acuerdos uno tras otro y de una manera compulsiva, precisamente porque estamos en un momento de bajo crecimiento de la Unión Europea, de necesidad de materias primas y de alguna manera pues bueno, pues está planteando pues una firma compulsiva de acuerdos y luego estaría China, por otro lado, pues que también está participando en la lógica de acuerdos como el RCEP, que es como un acuerdo asiático que es el más grande del mundo, seguramente con una dinámica diferente en la que reduce mucho la ampliación de la definición de comercio, digamos, no entiende todo eso que ahora se entiende por comercio, sino que es una vía más tradicional y sobre todo también está muy segura de su necesidad de soberanía en ámbitos tan importantes como la economía digital, la gestión de los datos y demás, que son cuestiones que me tiras en un acuerdo de estos tipos tan grandes que seguramente perdería todo ese dominio que tiene sobre ellos, ¿no? En esa disputa que hay ahora tan fuerte entre las grandes empresas digitales, la mayoría son de Estados Unidos y algunas pocas de China, mientras que Europa pues no sabe ni por dónde le pegan estos empleos. Sí que lo que quería decir es que bueno, a lo mejor no caigamos en la idea de hacer de Trump un antitratado o un antisistema ni mucho menos, es parte de un tipo de capitalismo que actúa de una manera determinada en estos momentos y que, pues bueno, pero que de alguna manera forma parte de este proyecto del capitalismo del siglo XXI y forma parte de este proyecto también de nueva oleada de tratados, ¿no? y ante ellos ¿qué hacer? Pues yo creo que es importante plantear, yo creo que como he dicho antes, ampliar esa base crítica, masa crítica frente a los tratados por lo importante que son, por lo importante que pueden ser para nuestras vidas. Hablábamos ayer en México de una presentación similar, pues bueno, pues cómo, qué papel va a tener el nuevo gobierno mexicano, ¿no?, de Morena y si firma un acuerdo con Estados Unidos en estas claves, ¿no? Al final, ¿cuál es el marco de lo posible en que se va a mover? Pues es muy complicado, ¿no? También podríamos hablar y espero que lo haremos en el favor aquí, lo mismo, ¿no?, si a veces se reanudan los tratados de atreveres de inversión que la Caetisa dijo en su momento que deberían ser todos denunciados, ¿no?, con el acuerdo con la Unión Europea, si se firman nuevos acuerdos, es decir, ¿cuál es el marco realmente del bienestar de la gente si aceptamos, digamos, toda esta ofensiva en la que políticamente estamos, pues, atrapados y atrapadas, ¿no? Y entonces, yo creo que con esto lo dejo y pasamos a los... Buenas gracias. Recuperar tres líneas de este mismo libro, la dificultad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, al mirar a un mundo donde son los mercados capitalistas los que están en el centro y es la vida la que está asediada. Este trabajo nos da herramientas para entender este momento crítico que enfrentamos. entre otras cosas, dice este libro. Magdalena León. Magdalena es economista, presidenta de FEDAEPS. Sus investigaciones giran en torno a la economía feminista, buen vivir, mujeres y trabajo. Es miembro del grupo de trabajo Claxo, feminismo, resistencias y procesos emancipatorios y de la red de mujeres transformando la economía. Vente, me informe a la ley. Muchas gracias a los compañeros de la mesa y a quienes nos acompañan. Yo tengo que empezar explicando por qué Gonzalo es un poco ecuatoriano, como le he dicho, por qué Ecuador es su segunda patria, porque es un antecedente importante para también entender el libro. Gonzalo no ha vivido aquí, pero nos ha visitado y han sido visitas vinculadas con este periodo tan intenso de la década anterior que vivía nuestro país. Fueron visitas articuladas a los momentos de crítica, análisis, propuesta, búsqueda de alternativas. Y desde ahí nos conocimos, Gonzalo conoció a intercambió con otra gente como Pedro, por ejemplo, como el propio Javier, conocía el país, conocía el país desde estas señales, desde esta riqueza de las alternativas que aquí se fueron generando. Y hemos mantenido así un diálogo a lo largo de los años. por eso es medio ecuatoriano y no ha vivido aquí, decía, pero esperemos que algún rato viva aquí una temporada. Estamos en un nuevo momento para el análisis, ¿no? Hay cosas que cambiaron en estos años, como que el mundo, el tiempo, la realidad se han condensado. y esto hace que este libro tenga, hecho en el norte, escrito desde el norte, analizado desde el norte, tenga plena vigencia y validez y aplicación para nuestra realidad, ¿no? Su pertinencia tiene que ver no solo con que ya lo di, porque de algún modo estas experiencias compartidas nos dan también un piso común de reflexiones y de análisis, sino con la utilidad, con la novedad, con la herramienta que es el libro. Pero, digamos, por otro lado, nos permite, es un momento en que nos constatamos que estas nociones de intereses, de poder, de relaciones entre norte y sur se han desplazado bastante. Ya decía Gonzalo, lo que antes imaginábamos como herramientas de poder desde el norte para ser implantadas en el sur, ahora ya no son tales, ¿no? Y entonces, cuando uno lee el libro, es inevitable hacer relaciones y comparaciones con lo que han sido nuestros procesos de análisis y resistencia a los instrumentos de libre comercio. Nos vamos reflexionando, comparando, reflejándonos, mirándonos de ahí, viendo qué es igual, qué es diferente, y en esa época, recordemos la intensidad del periodo para algunos de los ejes presentes del periodo de resistencia al alca, por ejemplo, ¿no? En ese periodo denunciábamos estos tratados como esta herramienta neocolonial, de sometimiento de los países del norte hacia el sur. Y eso ya cambió, como tú decimos, porque vemos que son herramientas que también se generan y se aplican en el norte y que entonces de lo que se trata de esto, de poder corporativo versus pueblos, estados, el ataque a lo público, la erosión de la vida en última instancia en función de la acumulación de las grandes corporaciones. Entonces, este desplazamiento norte-sur es interesante porque entonces este libro habla de nuestra realidad también, no son instrumentos y herramientas en rigor diferentes, son de una nueva generación, más ambiciosas, pero se ciernen sobre nosotros, no están negociándose y aplicándose en Europa y América del Norte, sino que es el nuevo modelo también para lo que está en estos mismos momentos en la mesa de discusiones y de riesgos para nuestros países. la tarea esta de descifrar estos instrumentos no es una tarea fácil y eso lo pudimos experimentar aquí mismo, ¿no? En su momento cuando se analizaba el borrador del ALCA o de otros tratados, parecían textos muy complejos con mucha letra pequeña, ¿no? Con muchas cuestiones técnicas y hacer este salto de comprensión, esta cosa que tan magistralmente hace el libro de ordenar, de categorizar, de ponerles, poner un orden conceptual a esta, a este mar de enunciados datos, reglas, enunciados jurídicos, es realmente un trabajo impresionante, ¿no? Y en ese sentido la herramienta es súper útil y puede servirnos de ahí en adelante. Pero digo, en el momento en que nosotros pasamos por esta fase de cifrar, de interpretar, de analizar, pudimos darnos cuenta que el enfoque con que se hacía ese análisis nos permitía llegar o a la superficie o ir más lejos, ¿no? Y entonces, en un análisis superficial podíamos decir, ah, no, bueno, esto es un tratado de comercio, vamos a hablar de bienes y servicios. Y, bueno, que haya estas negociaciones de qué te vendo, qué me compras, qué ventajas nos damos y para mejorar las cosas vamos a introducir, como se decía en su tiempo, cláusulas sociales, cláusulas ambientales, se hablaba de las cláusulas de género ya por entonces, ¿no? Pero entonces, no, quienes estuvimos involucrados en esto decíamos, no, no, ratito, o sea, esto no es así de simple, porque, primero, porque la economía no es este campo del mercado solamente y de las corporaciones y empresas, la economía es un ámbito mucho más amplio de todos los procesos de generación de riqueza y de bienes y servicios, y entonces ahí entra uno de los enfoques que me opinó fue clave para descifrar estos tratados en sus verdaderos alcances, que es el enfoque de la economía feminista, ¿no? Que nosotras nos planteamos ya nuestra, quizá como de las primeras en denunciar, esto nos lleva a la mercantilización de la vida, dijimos, y eso pasa a ser nuestra bandera, ¿no? No queremos estos tratados porque suponen la mercantilización de la vida, pero digo, ¿cómo pudimos hacer eso? Como dando un paso atrás del instrumento y asumiendo esta visión más sistémica, es decir, este es un instrumento de un sistema que funciona de esta manera con estos objetivos, con estos instrumentos y que en última instancia lo que busca esto es profundizar y ampliar el campo de dominio y hegemonía de ese sistema. Creo que por eso en el libro esta visión primera de qué está pasando con el capitalismo ahora, el capitalismo del siglo XXI, su crisis y sus posibilidades de salida a la crisis que son terroríficas, esa mirada es fundamental para el siguiente paso que es la interpretación, ¿no? Porque sin eso no tendríamos este mapa que Gonzalo nos presenta con tanta claridad, con tanto rigor también, con tanto rigor conceptual desde esa mirada. Otra cuestión que surge de la lectura del libro es que ya no es posible hacer en estos momentos análisis críticos de la economía y plantear alternativas prescindiendo de un conjunto de matrices de pensamiento que desbordan lo que se entiende comúnmente como visión, pensamiento, teoría económica y ahí yo resalto por supuesto el pensamiento y la teoría feminista la teoría económica de economía feminista porque es desde ahí que podemos visualizar este conflicto central entre capital y vida. Es desde ahí que se puede ver todas estas implicaciones porque de lo contrario lo que tú aquí nos has presentado con tanta claridad aparecería esto como cuestiones técnicas instrumentales que conciernen bueno a los mercados porque así son y así funcionan naturalmente un poco reafirmando lo que se ha construido en estas décadas cuando hablamos de economía cada vez hablamos de menos en el lenguaje convencional incluso alguna vez mencionábamos que antes en los periódicos la sección se llamaba economía y ahora se llama dinero o negocios o finanzas entonces cada vez más nuestra noción de lo que es economía en términos convencionales se va reduciendo la idea de que es el dinero son las empresas son las inversiones y todo lo demás está afuera todo lo demás o social o periférico o redundante o informal y ocurre que no es así que por el contrario digamos la economía es este conjunto diverso de dinámicas de lógicas de procesos de relaciones que permite en general la materialidad que hace posible la vida nada más que eso y ahí que el trabajo sea pagado o no pagado o que los bienes y servicios que se generan sean transados o no en el mercado es un segundo asunto porque entonces está todo este ámbito de formas diversas que nuestras sociedades tienen de generar bienes y servicios y de reproducir la vida y así mismo otra reducción de la economía o del sistema más bien en este caso cuando hablábamos antes de sistema capitalista hablamos de un sistema integral que contenía estos aspectos económicos pero también era un orden social pero también era un orden cultural ahora cuando hablamos de sistema capitalista hablamos casi siempre de esta noción de mercado y negocios también y hemos como reportado lo que lo que hace posible que existe el sistema capitalista que es el orden social político y cultural entonces esta mirada nos devuelve esa visión más integral del sistema y se apoya en estas otras entradas en estas otras lecturas de la economía como la economía ecológica la economía feminista la economía alternativa y crítica en un sentido más amplio y nos da unas pautas y autores y citas muy actuales sobre cómo está evolucionando ese pensamiento no sólo para entender lo que está pasando sino sobre todo para buscar alternativas ahora bien hemos referido Gonzalo ha referido que y Javier ha leído como que el conflicto principal en este momento es entre el capital y la vida y la sostenibilidad de la vida está amenazada y cuando hablamos de poner la vida al centro con frecuencia se dice pero bueno eso es como abstracto o sea cuando hablamos de vida nos volvemos a la totalidad ¿qué es la vida? es todo y decir poner la vida al centro ¿qué nos dice? y resulta que claro cuando queremos bajar eso a comprensiones y enunciados más más asibles digamos que no nos limitan a esa totalidad nos tenemos que referir a experiencias y justo ahora estamos celebrando aunque no sé si haya celebración diez años de la constitución que rige todavía en el Ecuador garantista pero no solo garantista o sea es una constitución garantista de derechos pero es una constitución que es fruto de un debate donde ya llevamos este tema la vida está primero y entonces en cada una de las mesas y discusiones había que plantear qué implica por eso por eso decimos que hay que en el horizonte está el buen vivir por ejemplo porque se debatió sobre esto porque se visualizó ya en este momento hace diez años en el país para generar un instrumento una constitución no como esa malvada que nos ha dado las cuentas sino una mejor constitución para visualizar qué respuesta a esto que sentíamos como un fin como un agotamiento estábamos en un país indiable agotado y queríamos buscar un horizonte diferente y ahí surgió este conflicto fue planteado quizá no exactamente en los mismos términos pero ese era el debate o sea cómo poner la vida primero no solo los derechos primero la vida primero porque al fin los derechos y sus enunciados y sus instrumentos pasan a ser un medio porque el fin es reproducir la vida en condiciones de equilibrio y de garantía futura de su reproducción entonces bueno ahí nuevamente ¿cierto? ¿desde dónde se había pensado y problematizado en torno a la sostenibilidad de la vida ¿desde dónde? por supuesto estaba en el pensamiento y la experiencia de los pueblos originarios ¿no? estaba la economía feminista y el pensamiento feminista estaba la economía ecológica estaban las economías críticas estaba la economía ecuménica que tiene una producción tan rica e interesante en torno a esto ¿cómo se había problematizado esta cuestión de la vida y cómo esta puede aterrizar en políticas ¿no? remitiéndose a la realidad para empezar al día a día porque ¿qué sucede en el día a día de nuestras sociedades de nuestras familias de nosotros como individuos? en el día a día sucede un conjunto de acciones materiales e inmateriales que nos permiten reproducir las condiciones de vida que nos permiten reproducirnos nosotros y nuestros entornos ¿verdad? y sucede en el día a día de toma de decisiones que comprometen o bien esta reproducción de la vida o bien una afectación a los procesos vitales esas decisiones ¿quién toma? ¿a qué escala están? es todo un tema me parece que andando de lo vueltas a ese tema de las decisiones porque al fin lo que nos nos plantea hoy por hoy el pensamiento neoliberal la propuesta neoliberal es que está a nuestro alcance tomar decisiones que nos permitan tener vida exitosa ¿verdad? que es cuestión de decidir bien e iremos por un buen camino y tendremos éxito pero sucede que como tú dices cuáles son esos límites de lo posible en la toma de decisiones ¿no? y en el día a día nuestro cuáles son esos límites de lo posible en la toma de decisiones ¿qué está decidido por fuera de nosotros? ¿qué sí podemos decidir nosotros? y sobre todo ¿qué está internalizado como que debemos decidir? entonces lo que asumimos que debemos decidir es lo inmediato ¿no? lo que concierne a nuestra vida inmediata y cada vez más esas otras decisiones esas grandes decisiones nos resultan distantes ajenas son de otros la economía por ejemplo ¿cierto? ¿quién decide sobre la economía? ¿y por qué? ¿y cómo? entonces esto nos devuelve a en ese día a día cómo están presentes decisiones que tienen que ver con la verdadera economía que es qué producimos cómo producimos y cómo distribuimos ¿sí? esas son las decisiones relevantes y en esas decisiones puede haber o un enfoque de vida y sostenibilidad de la vida o un enfoque de destrucción que es el capital corporativo ¿no? pero digamos no sólo eso no sólo que son decisiones que pueden tener una u otra orientación sino que al igual que la economía ha ido delimitándose en nuestra percepción también estas decisiones se van como distanciando ¿no? ya no nos corresponden no corresponden ni siquiera a nuestros países o bien o bien van este asociándose con algo que no es esto fundamental que es qué producimos cómo producimos y cómo distribuimos sino que son decisiones de una esfera abstracta es así que son las inversiones y los negocios entonces la economía parece asociada a unas decisiones que tienen que ver con la inversión el negocio cómo se hace viable cómo se hace exitoso lo máximo que puede asociarnos a eso es una idea de que crea empleo o no crea empleo entonces esta idea de que la economía empieza y termina con inversión ¿cierto? por eso el imperativo actual tenemos que promover inversiones garantizar inversiones porque esa es la clave del crecimiento del empleo y de todo ¿para qué? para que haya nuevas inversiones una economía para que pone la vida al centro se plantea que la economía empiece en el trabajo y termina en el trabajo es otro ciclo es otro circuito la inversión es un medio no es un principio y un fin entonces todo esto distorsiona nuestra percepción y nuestra participación en las decisiones como ya se acabó mi tiempo solamente no quería dejar de mencionar esto de los desafíos de transformación porque claro lo que lo que anota Gonzalo nos pinta este cuadro tan tremendo pero como bien dice Amaya en la introducción ¿cierto? esto es un conocimiento que no que no nos genera miedo sino que nos fortalece para reaccionar nos fortalece para buscar transformación y nuevamente desde nuestra aproximación feminista la propuesta es que la transformación solo puede venir desde nuestra experiencia y nuestros acumulados ¿no? cómo podemos construir una economía y una sociedad diferentes desde lo que hacemos y desde lo que sabemos que está asociado a la reproducción de la vida cierto que las mujeres hemos vivido y vivimos relaciones de opresión de desigualdad de injusticia pero eso no quita que también en medio de esas desventajas hayamos sido protagonistas de hechos económicos relevantes seamos protagonistas de hechos económicos relevantes que no se circunscriben solo como ahora ya hemos logrado ¿no es cierto? poner sobre el tapete el debate sobre el cuidado la economía del cuidado el trabajo doméstico no remunerado no se circunscribe solo a eso va más allá o eso mismo merece otras lecturas porque esta ha sido una primera aproximación para que veamos eso que no se ve tantas horas se trabajan a tanto equivalen a tanto del producto interno bruto la gente depende de esto hay un subsidio desde este trabajo y este sector de la economía hacia el capital el capital no podría existir sin este subsidio todo eso ya sabemos hay análisis más dinámicos que hacen falta pero digo desde esa experiencia desde esos acumulados desde la diversidad económica que está implícita en esa práctica y en esa realidad encontramos la posibilidad de hacer transformación y un poco volviendo a nuestra constitución ese es el mérito que tiene ¿no es cierto? de reconocer la realidad en su diversidad la realidad económica por ejemplo por eso nuestra constitución reconoció formas de producción formas de trabajo formas de propiedad diferentes y ahí estaba como este enganche para que estas experiencias que están ligadas a la reproducción de la vida a poner la vida en el centro escalen disputen espacios disputen poder disputen recursos y puedan ser el germen de la transformación gracias Gonzalo por el aporte que haces les invito de verdad a leer a utilizar ese libro y ojalá no tengamos necesidad de vamos a tener necesidad de usar también en la nueva ola que nos espera de resistencias muchas gracias muchas gracias Magdalena sacado de este mismo libro este sistema pone en la cúspide una única vida humana la vida del BB de pequeña AH sujeto definido por la intersección de esos sistemas de privilegio o presión el blanco burgués marón adulto etéreo y urbano etéreo etéreo sí cómo abordar en términos analíticos y sobre todo políticos la complejidad de este sistema lo dice este libro Pedro Páez es también economista parece ya tautología ¿no? economista es un graduado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador es el dueño de casa entonces obtuvo su PHD en economía en la Universidad de Texas fue superintendente recordamos perfectamente bien esa tarea de control de poder del mercado ministro coordinador de la política económica y representante pleno y potencial y del presidente de la república en la misión especial del gobierno de Ecuador para los temas de la nueva arquitectura financiera Pedro 20 minutos también muchas gracias sí empezando por lo que dijo Marta en el final muchas gracias Gonzalo este es un aporte muy bienvenido por varias razones ¿no? la primera la más directa más pragmática porque yo creo que es un texto clave para descifrar una serie de instrumentos que van a ser fan de todos los días que son redactados a propósito solo para iniciados yo diría con un poco de sospecha para iniciados ya palabreados como decimos acá ¿no es cierto? a favor no solo del instrumento no solo del tratado sino directamente a favor de las internacionales porque aquí yo creo que es importante y tal vez aquí empiezan mis losas yo soy bastante más pesimista bastante más pesimista de lo que ya plantea Gonzalo eso es mucho decir porque si la dicotomía detrás de la dicotomía mercado o democracia está la dicotomía el capital o la vida los dilemas que se nos plantea son dramáticos ¿no? yo creo que son o sea sí faltó cargar un poquito las tintas en algunos temas que yo creo que están mucho más inmediatos y que nos abocan a una serie de compromisos y de resistencias como ya lo planteaba Magdalena y ese es el segundo motivo por el cual tenemos que estar agradecidos por el cual es tan bienvenido el trabajo de Gonzalo porque en sí mismo y su presencia acá plantea la necesidad de solidaridad es decir son resistencias que ahora ya tienen necesariamente que no solamente que rebasar los ámbitos nacionales rebasar los ámbitos digamos del sur global tienen que ser ámbitos mundiales y urgentes las luchas de los pueblos ahora tienen que hermanarse en el aquí y en el ahora y pensarse digamos aquella fórmula de lo local ya queda bastante obsoleta es decir ahorita ya con el internet necesitamos coordinar luchas globales porque el enemigo es el mismo aquí y allá yo creo que el cambio el cambio de 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 del del énfasis tiene que ser planteado en el no solo los tratados de libre comercio siguen siendo instrumentos de neocolonialismo pero ya no son solamente instrumentos de neocolonialismo porque ahora la crisis del capital les ha obligado no solamente a neocolonizar sus antiguas colonias sino también a colonizar sus metrópolis y eso plantea ¿no es cierto? un cambio una evidencia de la rapidez la la irreversibilidad de los cambios que está sufriendo el sistema en su ciclo de vida es decir es un síntoma también del proceso de decrepitud del propio capitalismo creo que también es es de agradecer el aporte de Gonzalo porque abre también en este desciframiento de de estos códigos impenetrables abre también la posibilidad de ir convocando actores específicos en torno a temas específicos y en ese sentido yo creo que es indispensable el ponernos en la clave con la que se inicia el repasio en esta cita de Federici ¿no es cierto? el ubicar la gravedad de la situación y debería ser un elemento de liberación es decir el primer paso para enfrentar el problema es precisamente detectar con precisión donde están los puntos los puntos claves del peligro pero en un tiempo yo creo que esos puntos claves del peligro son síntomas del proceso de descomposición del propio capital de las propias vulnerabilidades del enemigo entonces yo quisiera armar estas notas al margen que son al margen yo coincido y suscribo el 99.99% de lo que está escrito allí simplemente son unas notas al margen que nos permitirían ubicar con mayor urgencia mayor gravedad mayor responsabilidad los desafíos que se nos plantean a los pueblos esas resistencias de las que hablaba Magdalena hace un momentito empecemos por el propio título el título ya plantea ahí una clave de cuestionamiento está dado que además es muy reciente está dado una especie de meme una especie de moda de igualar como parte de un mismo concepto mercado y democracia ya es importante el hecho de que Gonzalo plantea una dicotomía y ese es mercado o democracia entonces yo quisiera empezar armando una especie de etimología de ese problema ¿no? es decir ¿dónde nace esa concatenación esa asociación de los dos términos? bueno ahí en Antigua Grecia en efecto en efecto es la ruptura es la descomposición de las formas gentilicias la que abre el espacio ¿no es cierto? para organizaciones en las que las solidaridades son territoriales son solidaridades además de clase yo creo que es una clave importante ubicar la democracia nace en Atenas como una democracia excluye abierta explícita y sin pedir permiso a los delotes a los esclavos y a una gran a las mujeres a los jóvenes ¿sí? entonces primero ubicar esa situación y claro el mercado se convierte en el espacio en el entramado en torno al cual se van a establecer estas otras formas de solidaridad que rompen con las formas gentilicias que habían entrado en un proceso de diferenciación de jerarquización que definían una ruptura digamos con miles de miles de años de tradiciones igualitarias comunitarias anti estatales anti verticalistas etcétera me parece que es un poco un poco vital poner ese punto de referencia porque nos toca saltarnos luego unos 1500 años y aparece esa una recuperación de eso ya con otra ideología marcado digamos en otros contextos conceptuales como parte de la promesa de la modernidad capitalista entonces mercado y democracia aparecen mercado y democracia mercado o democracia aparecen como parte de un discurso que se va transformando a través de los tiempos tal vez y ese es un punto que vale la pena recordar a propósito de la introducción que hizo Javier de esta mesa redonda del tema de las vocaciones de los pueblos de las trayectorias históricas específicas de las naciones en el la única parte de la de la modernidad o la primera parte de la modernidad capitalista donde esto aparece como un compromiso es de aquí en América en otras partes en la revolución francesa en la revolución norteamericana eso no estaba presente en los Estados Unidos además explícitamente en los textos más avanzados había una distancia con respecto al concepto de democracia entendida como demagogia entendida como la regla o el gobierno de la de la chusma y por ejemplo en los textos de los federalistas preceden y que dan el marco conceptual para la constitución norteamericana se habla de una dicotomía entre república y democracia la república como la defensa de los derechos de las minorías y la democracia como una forma apabullante aplanadora de las mayorías entonces un tema importante de tomar en cuenta aquí en el caso de la revolución francesa esa es una cuestión que además se planteó precisamente como la referencia de los peligros de la democracia ¿cierto? el desmadre de la revolución francesa el terror de la revolución burguesa planteaba una situación con un gran signo de interrogación en torno a lo que era la promesa de esta modernidad capitalista que tenía además coordenadas en el tiempo y en el espacio es decir el cielo de las luces y la ropa o el norteatlántico o el norteatlántico entonces la forma como se asume ese discurso desconectado además de la dinámica real de la economía de la sociedad aquí en América Latina se lo hace de una manera pionera y está contemplada en los discursos por ejemplo de un bolívar está contemplada en la fundación de las nuevas repúblicas se plantea ¿no es cierto? como una aspiración la posibilidad de la modernidad vinculada casi siempre al desarrollo de las fuerzas productivas directamente estableciendo otras bases para la república que quedaron básicamente como una aspiración porque en realidad tuvieron que pasar décadas si no siglos para que efectivamente esto pueda tener algún tipo de realidad en el funcionamiento de las leyes y de las sociedades ¿no? pero yo creo que es importante además ponerle atención al detallito este del desarrollo de las fuerzas productivas porque inmediatamente aparece el segundo tema conceptual que es necesario glosar aquí que es el tema de que una cosa es mercado y otra cosa es capitalismo parte de la ideología dominante es no solamente igualar mercado con democracia la democracia es un subproducto consustancial al desarrollo del mercado sino que además se trata de ocultar el problema de la explotación con menos en el caso de la economía es tan evidente que además se suprime siglos de discusión en el nacimiento de la economía como ciencia como una episteme específica como un punto de preocupaciones específica en Europa Occidental en torno a la cuestión que mencionaba Magdalena el esfuerzo el trabajo ¿no es cierto? la noticia del valor trabajo se suprime esa situación con la revolución marginalista se habla de que el valor de las cosas viene dado por la utilidad por el deseo por la escasez una ambigüedad además muy sui generis ¿no es cierto? y se plantea que la democracia es consustancial a la libertad es consustancial al mercado porque entonces solamente en el actual sistema capitalista por favor no se mencione eso en el futuro no se mencione tampoco el hecho de que existen ganancias están suprimidos de los libros de texto las ganancias en el capitalismo en el mercado no existen ganancias por favor no saldrán de esta puerta con estas herejías ¿no es cierto? es el que además perdí de mi posición como director de mi instituto de comunicaciones económicas ningún economista que se respete a sí mismo va a hablar de capitalismo y de ganancias es más el mismo concepto de capitalismo desapareció de las ciencias sociales y no digo solamente de la economía de la sociología y estoy hablando inclusive de sectores progresistas se desapareció de los textos el tema del capitalismo se desapareció de los textos el tema de la ganancia como motorcito el funcionamiento del capitalismo y se plantea el tema de un funcionamiento impersonal del mercado ese es un tema clave que se liga a esta mano invisible que opera igual ¿no es cierto? es la formulación muy mal entendida y muy mal difundida de Adam Smith que opera no solamente en el vaciamiento de los mercados en la mejor asignación de los recursos etcétera sino que también tiene el mismo exactamente paralelo concepto en términos del mercado electoral de los votos y se resuelve en esos temas ambas son ficciones ambas son ideologías ambas son mentiras ambas son fraudes intelectuales en los hechos ¿no es cierto? por millones de años el ser humano vivió condiciones mucho más democráticas mucho más igualitaria mucho más fieles a la voluntad de los pueblos a la soberanía de los pueblos a la soberanía individual familiar y de las naciones enteras a través de mecanismos que no tienen nada que ver con el mercado el mercado es un fenómeno relativamente reciente hablemos de no sé pues de ocho mil diez mil años a lo sumo entonces en algún momento ¿no es cierto? esta autopoiesis utilizando un término también latinoamericano ¿no? de los chilenos Varela y maturando entonces esta autopoiesis esta capacidad de autogenerarse de autoproducirse de autoproyectarse de autodecidirse que tiene la sociedad humana durante millones de años se basaba sobre otro tipo de mecanismos que no tenía nada que ver con lo que ahora se entiende por mercado por un intercambio de no equivalentes hoy día mismo ¿no es cierto? las relaciones primordiales las más importantes no son sus relaciones de intercambio equivalentes tienen que ver con el mercado sería una aberración el que lo sea el cuidado de las mamás la relación con las parejas con los hijos con los seres queridos con los amigos con los colegas inclusive con los con los compañeros que podríamos tener algún tipo de competencia mercantil lo fundamental de nuestra relación no pasan por el mercado lo fundamental de la autopoiesis sustancial de la vida no pasa por el mercado con los mejores robots con la mayor cantidad de plata con lo mejor de la tecnología ¿para qué quedan las sociedades si no tienen el amor y los cuidados de las madres? hecho el punto paso al siguiente texto si no hay a dónde ir y los libros de texto siguen diciendo que lo fundamental que lo básico de las sociedades lo serio lo eficiente tiene que pasar por el mercado no hay ningún punto es decir no tiene ningún sustento a esas cosas pero yo creo que es importante ponerlo en esa perspectiva porque ahí queda claro la necesidad de poder ubicar etapas específicas en torno al cambio de los conceptos de hecho hace 100 años con todos los esfuerzos ideológicos que se hacían por hacer estas igualaciones quedó evidente y bueno el tema del fascismo es la contundencia de esa situación de que el mercado no tenía ninguna posibilidad de engendrar democracia y peor el capitalismo textos como no estoy hablando de Marx textos como los de Schumpeter discursos como los de Franklin Delano Roosevelt claramente planteaban el hecho de que tenía que haber en el mejor de los casos de la propia perspectiva capitalista tenía que haber un esfuerzo una intervención política específica para hacer compatibles mercado y democracia para hacer compatible capitalismo con la democracia es más ya ha pasado buena parte de la segunda guerra mundial tras la derrota de las fuerzas fascistas todavía seguía siendo interrogante de hecho y que pueden hacer compatibles mercados de democracia y si usted revisa la literatura sobre el desarrollo claramente se establece de que si sería bueno que estén juntas pero no es muy realista para que usted tenga mercado para que usted tenga el funcionamiento del capitalismo se requiere mano dura pero a Rostov la propia práctica del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional están vinculados a esa situación entonces cuando se plantea ya para ir aterrizando en este tema la cuestión esta de libre comercio toda la ideología que se plantea en torno a eso tiene como bien se ha mencionado una connotación religiosa basada en la fe porque en primer lugar no es cierto hay toda una mitología en torno a que libre comercio es el impulso de la humanidad y es fruto de la revolución industrial y ahí está la hegemonía británica mentira si uno revisa las estadísticas que han sido reconstruidas por escuelas como las de Agnus Madison como las de Piquetí como las de Bayrock no es cierto en distintas escuelas claramente se ubica el eje del libre comercio durante el siglo XVIII fue el tráfico de esclavos y las actividades relacionadas con esa como es el tráfico el cultivo del azúcar el comercio triangular con Europa la forma como el abaratamiento de la reproducción de la fuerza de trabajo allí donde sí había formas salariales de contratación estaba basada en el contenido calórico del azúcar en la transferencia del excedente ambiental que eso significaba además del subsidio gigantesco que hacían las comunidades con el trabajo no pago no solamente de las mujeres pero también resulta ser que paradigmático de la hegemonía británica fue la revolución industrial y la industria textil sí pero el pequeño detalle que se olvidaron mencionar es que era basado en los insumos del algodón producido con mano de obra esclava en el sur de los Estados Unidos hasta que fue derrotado por las fuerzas yanquis mal dicho por parte de toda la corriente marxista ¿no es cierto? del imperialismo yanqui durante todo el siglo XIX los yanquis eran los antiimperialistas y eso es lo que constituye el eje del libre comercio es lo que constituye el panegírico del mercado durante el siglo XVII y bueno durante el siglo XVIII una parte del siglo XIX cuando finalmente se abore la esclavitud aparece otro mecanismo de esclavitud a través de mecanismos de deuda que están asociados con eso porque el grueso del comercio internacional está basado en el tráfico de drogas con la compañía inglesa de indias orientales de la que formaba parte de la propia reina victoria y entonces miren hasta lo paradigmático la época victoriana como la época de la virtud de la moral de la austeridad del conservadurismo la señora se encargó de destruir a políticos burgueses tan importantes como Glanston lo demás representante del partido liberal del ascenso de la burguesía que se entronizaba en el poder frente a a la aristocracia terrateniente porque el señor se le había muerto la hermana por sobredosis y estaba en contra del tráfico de drogas de la cual era accionista la propia reina victoria y bueno y si les queda algún detalle para que hablemos de mercado y democracia y de valores y de morales no es cierto porque todo eso está vinculado a esa situación a una propuesta supuesta a una supuesta propuesta de civilización occidental lo que estamos hablando es del Hong Kong Shanghai Banking Corporation el HSBC que casualmente tuvo una epifanía a final de la primera guerra mundial y dijo bueno voy a dejar todo el negocio todo el aparato logístico militar financiero del tráfico mundial de la droga porque no solamente hicieron una guerra del opio para introducir la droga en la India y con eso reducir el déficit comercial gigantesco que tenían con la India que permitió que la India que no produce plata pueda utilizar como patrón monetario a la plata en el ámbito continental que tenía China con una densidad de población que ya parece entonces era de las más altas del mundo no es importante ubicar estos temas porque me parece que nuevamente aparecen casualmente que hace un par de años el HSBC nuevamente declincan en temas de lavado y habría que ver si es que en realidad desaparecieron y en realidad desaparecieron esas otras actividades yo creo que es importante ubicar porque precisamente en el corazón de estos tratados hay una gran transición aunque se utilicen exactamente las mismas palabras y ahí está ahí está la prestidigitación la mano más rápida que el opo el no prestar atención al contenido de las palabras a la evolución histórica de las palabras nos lleva a una confusión terrible aparte de las que estoy diciendo porque además los cambios son rapidísimos hasta hace poco tiempo el concepto de mercado el concepto libre comercio los tratados de los que se estaban hablando estaban en el marco por ejemplo de Bretton Woods que era parte de una propuesta norteamericana de derrotar la hegemonía de las viejas potencias coloniales con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial y lo que en ese entonces no se pudo armar la Organización Mundial del Comercio lo equivalente era el acuerdo de la TELGAT el acuerdo de tarifas y aranceles que estaba directamente vinculado por favor atentos a esto la versión original del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y de los tratados de libre comercio en ese sentido estaban directamente vinculadas a la construcción de un espacio de política en los estados nacionales tratando de actualizar esa promesa capitalista esa promesa de la modernidad capitalista que nacía con el concepto de Estado-Nación en la paz de Westphalia en 1648 como una propuesta mundial una propuesta moderna burguesa que buscaba mercados que absorban esa capacidad industrial gigantesca que los Estados Unidos habían venido a construir y que tuvieron que potenciarla en el esfuerzo bélico en términos de fines pacíficos porque hay un elemento que es inerudible no porque yo sea comunista pero no se pueden hacer ganancias si no se tiene mercado si no se tiene mercado si no se tienen ingresos y los gringos se dieron cuenta de eso no es cierto con el propio New Deal la única forma de salir de la depresión no es cierto la única forma de de alguna manera acercarse a esa promesa de mercado y democracia era aumentar la capacidad de consumo de la gente porque los problemas y ese es un tema fundamental para entender lo que está pasando y la evolución tan rápido la negativa evolución irreversible que se está dando en los últimos tiempos porque lo que tiene el capitalismo desde hace mucho tiempo es un problema de sobreproducción y ahí viene no es cierto el absurdo el contrasentido irrevocable no solamente del mercado con respecto a la autopoiesis sustancial de la vida sino inclusive respecto a cuestiones más modestas como podría ser la posibilidad de ser compatible el mercado con la democracia y esto evoluciona tan rápidamente no es cierto que ustedes tienen del GAT de las negociaciones del acuerdo general de tarifas y aranceles a la organización mundial del comercio hay un proceso en el que ya se nota claramente el desmoronamiento de esa promesa de la modernidad capitalista hay un desmoronamiento de la posibilidad siquiera de los estados-nación porque significa una derrota de las posibilidades de un espacio de política sobre todo en los países del sur y eso es lo que marca los años 90 hasta la ronda Uruguay y luego la ronda de Doha marca una cuestión ulterior de mayor penetración de mayor derrota de las posibilidades de decisión de las posibilidades de democracia de las posibilidades de legalidad burguesa no estoy hablando desde la perspectiva ni del socialismo ni desde la fraternidad ni desde la solidaridad ni desde el surma-causal de legalidad burguesa y que se va reflejando ¿no es cierto? en la diferencia entre lo que sería la respuesta de los propios de las propias potencias occidentales al acuerdo mundial de inversiones de 1999 y que ahora constituye el eje central de las negociaciones de los modernos tratados o de los tratados internacionales de nueva generación es decir ya no estamos hablando de la baja de los aranceles porque ya tienen muy poco que ver con el comercio propiamente dicho lo fundamental de los aranceles para los países del sur ya fueron concedidos en los accesos tempranos o tardíos a la propia organización mundial de comercio en los tratados bilaterales que se hicieron de manera irreflexiva durante todo este tiempo hay unas estadísticas que muestran la velocidad brutal con la que aumentan los tratados bilaterales de comercio norte-sur en los últimos 20 años y es más reciente el hecho de que es más reciente hay una diferenciación en términos de la relación de los tratados sur-sur y los tratados norte-norte en ese periodo precisamente porque hablan de distintas etapas y de distintas necesidades de la valorización de las grandes transnacionales en el marco de la agonización de la crisis estructural de sobreproducción y con esto acaba eso explica que de entonces para acá primero el fracaso de la ronda bedoja el fracaso de la OMC y eso explica por qué Trump no es la antítesis del neoliberalismo ni de la apertura sino al contrario es la continuación del neoliberalismo por otros medios y es por eso absolutamente confundente el tema de las palabras todos los análisis que aquí se hacían por ejemplo cuando se hablaba de la experiencia latinoamericana se hablaba del posneoliberalismo ¿cuál pos? ¿qué es lo que pasa ahorita? es el recontra pos antiposneoliberalismo ¿de qué estamos hablando? las condiciones estructurales de la forma de existir del capital en las condiciones concretas que plantea muy bien lo plantea Gonzalo al hacer evocación a las ondas largas de contratir y la versión que nos viene por Ernest Mandel definen lo que podríamos llamar un nuevo régimen de acumulación es decir condiciones estructurales que solamente pueden cambiar con una nueva correlación de fuerza con un nuevo bloque histórico y es precisamente eso lo que se está definiendo ahorita el hecho de que la legalidad burguesa las normas burguesas ya no solamente se rompan en la relación comercial ya no solamente se rompan en la relación capital-trabajo ya no solamente se den en las condiciones de la acumulación por desposesión en la periferia sino que estén cada vez más presentes en las condiciones de convivencia dentro de las propias metrópolis y entre las metrópolis amenazando inclusive la posibilidad de una tercera guerra mundial marca claramente la exacerbación de una condición fundamental del capital que es las capacidades gigantescas de inundar al mundo de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exigen y al mismo tiempo su negativa oligárquica a que se pueda democratizar el progreso técnico mejorando la capacidad de ingresos de la gente así que en todos esos elementos yo creo que es fundamental el contar con herramientas como los que nos otorga nos presenta Gonzalo ahora con este código para descifrar los códigos arcanos del poder precisamente porque no hay otra alternativa que no sea la organización la conciencia la movilización de los primeros gracias muchas gracias Pedro y yo le pediría finalmente antes de darle la palabra a ustedes una pequeña postilla de Gonzalo sobre lo que han dicho Marta dije al principio que yo dejaba de hablar sobre todo del primer capítulo que realmente a mí incluso hasta me motiva más analizar un poco esas tendencias del capitalismo del siglo XXI y el marco un poco de análisis que sustentan pero bueno creo que Madera sin hablar con ella de ello justo ha hecho esa labor y sí que creo fundamentalmente los momentos para enfrentar ese monstruo el tener tanto un análisis inclusivo como un imaginario en el que digamos acabemos con ciertos dogmas del pasado y también planteemos este conflicto capital-vida en toda su dimensión con esa lógica radical y desobediente pero a la vez también inclusiva y sí que el libro tiene ese esfuerzo de construir ese análisis desde la intersección de una serie de dinámicas de la economía marxista porque también aparece tasa de ganancia y onda larga capitalista con un toque de seguridad después para salir de aquí pero ahora se sigue manteniendo pero sí que la cuestión es integrarlo con economía feminista economía ecológica economía es alternativa y también dentro de un marco político y un marco cultural es decir entendiendo que un sistema tiene todas esas dimensiones yo creo que los retos que nos plantea de cómo pues asumir ese capital-vida hacerlo desde lo concreto desde nuestras trayectorias experiencias y esta lógica inclusiva pues yo creo que también es una de las cuestiones fundamentales a la de construir tan activas y el otro marco también que comentaba de superación o por lo menos de ampliar la mirada del norte-sur yo creo que también es una cuestión que a quienes estamos involucrados involucradas en las alternativas es importante al final sigue existiendo la logia colonial yo creo que eso no la podemos olvidar y olvidar nunca y sobre todo quienes venimos desde el otro lado pero sí que es verdad que el marco el piso se nos mueve y esto nos obliga lo que han comentado ambos ahora es un nuevo tipo de solidaridades de verdad y de articulaciones de todo tipo no solo en el sur global no solo en el norte global sino de una manera internacional regional global y lo que es una cuestión también a tener en cuenta y por otro lado también pues bueno pues vamos me ha encantado también todo el análisis conceptual del mercado y de la democracia creo que es verdad que muchos ir hacia atrás en la historia nos da también mucho descubrimiento también de los problemas que tenemos actualmente y sí que pues bueno os comparto plenamente la idea sobre que hemos hablado a este punto en el que ya la IESA no se sostiene y es una cuestión o otra es el mercado capitalista o el capitalismo por un lado o es la democracia digamos la caja de Pandora o ese intento de acotar políticamente a los mercados capitalistas el curso de globalización ya lo ha desestructurado completamente y decía Wolfgang Streck que uno de los organismos más de capitalismo es que no tiene nadie enfrente como para claramente hacerle ese papel sí tiene mucha gente enfrente pero digamos va a morir más que nada porque al final se ha salido ya de madre de alguna manera y al final no pondrá quien lo pare y quien sea quien haga esa acotación que Polanyi se dio en su momento en los años 50 con el nivel y demás en los años 40 pero que en estos momentos parece que no lo han y sí que también había también un último llamado en la línea de los que se comentaba por obviar esos conceptos que nos han inoculado también como libre comercio o sea alguien ha visto algo más regulado que un comercio en este sentido yo creo que es una cuestión absolutamente clara nosotros hablamos en el libro de un mercado auto ultra regulado auto ultra regulado el sueño ese del mercado auto regulado es una falacia es un mercado ultra regulado pero regulado en verdad es a favor de quien está regulado está regulado está claro a favor de las corporaciones entonces yo creo que sí que sería importante también que esas cuestiones de mercado auto regulado libre comercio que así las abandonamos porque la libertad siempre da como un álogo positivo cuando es lo más regulado que existe en otros momentos y creo que bueno los tratados comerciales de ese solo un tratado uno puede ver la libertad que hay ahí y la que realmente no es ninguna muchas gracias Gonzalo Gonzalo Magdalena Pedro tienen ustedes la palabra yo pediría una pequeña identificación para gracias mucho gusto soy el economista de Adolio Marín mi organización es de inmigrantes radicados en Estados Unidos y Canadá estamos de paso la mía es más que una pregunta es una sugerencia y la voy a ratificar porque el globalismo nació prácticamente después de la segunda guerra mundial cuando la única potencia hegemónica era los Estados Unidos estaba Europa en transición después de la guerra para salir adelante y el resto de países en ese aspecto entonces el globalismo captó prácticamente todo el planeta y a medida que fueron pasando los años y se fue Europa saliendo adelante más los otros países entonces prácticamente el globalismo empezó a multiplicarse con Europa y otros países que empezaron a emerger en este aspecto entonces lógicamente ese globalismo tuvo un punto máximo en el cual hasta el resurgimiento de Rusia de China y otras potencias emergentes entonces lógicamente este globalismo cambió y ese globalismo todo globalismo lógicamente portado hasta la estructura interna también tiene sus contradicciones yo lo que sugeriría es que en vuestro libro si usted podría cambiar no cambiar para una próxima publicación sugiero un punto que se le incluya sería la la transformación del globalismo a través de su nuevo fenómeno en el chauvinismo de gran potencia ¿por qué? actualmente no estamos yo veo que no estamos tomándole muy en serio a Donald Trump en el sentido del chauvinismo de gran potencia que tiene y que está desarmando a los mercados a nivel mundial está prácticamente digamos a Rusia digamos cambiando las leyes de la OX a través por ejemplo del Nord Stream a través de las ventas militares a China a través de todo el sistema del comercio mundial y las grandes corporaciones y grandes eh eh posts de los Estados Unidos empiezan a tener contradicciones serias con el con con Europa lo que hablado del Nord Stream las industrias militares etcétera entonces esa reestructuración hacia atrás del globalismo de gran potencia se puede dar a loco Trump y los Estados Unidos porque en realidad tienen una industria poderosísima en sobre todo en las ramas tecnológicas yo creo que eso es lo que deberíamos una sugerencia para todos que deberíamos eh digamos ya estudiar y ponerlo a futuro porque ya nos está afectando este momento por ejemplo esto de volver al nacionalismo ultra chauvinismo de gran potencia ya en Latinoamérica lo caló pero 100% va a venir Bolsonaro no es ni siquiera fascista sino nazista está Macri fascista está Piñera que tiene más o menos un un ultranacionalismo están los colombianos con su presidente que sigue esa línea y a nivel continental y también en Europa ustedes ven que los países nórdicos en Francia y en Alemania están volviendo regímenes fascistas y ultranacionalistas eso ya aplicado en la cuestión del mercado y lo que usted muy bien lo hace con respeto al mercado es que ultranacionalismo una regresión dentro del globalismo va a cambiar las reglas de juego en el internacional y si hablamos de los TBI los va a cambiar completamente porque no es lo mismo conceptar un TBI que actualmente quiere Macron con un TBI que puede que que desea hacerlo la administración Trump son dos cosas diferentes o lo que en ese aspecto quiera la señora Merkel con respecto a los planteamientos de Donald Trump concretando yo creo y sugiero que estudiemos ese fenómeno porque va a ser un fenómeno que si llega de nuevo Donald Trump a una reelección de aquí esto nos va para unos 15 años más y eso sería un gran retroceso para el mundo las concepciones chalinistas neofascistas que en este momento empiezan a emerger en el mundo muchas gracias un comentario tú tenías la palabra gracias bueno tanto Gabriela como su citora y como los exquisitores que se han planteado soy y soy para no variar también y fui parte de la caipicia entonces bueno quería reconocer las profundas y relativas verdades que les han entregado y quiero hacer un aporte a la exposición de Gonzalo que seguramente si está en el libro y es que esta modalidad o carácter de ampliación del término comercio también se aplica en los tratados del término de inversiones eso ha sido es decir eso hace que cualquier elemento sea incluido en esta cobertura de las inversiones eso ha sido muy aprovechado por las empresas que han tenido contratos de inversión con el Estado y que han presentado demandas también han recogido todo eso en los tribunales es decir para en contubernio con los demandantes pues hacen uso de esa ampliación en el término de inversiones y quisiera también plantear lo que sucede ahora en Ecuador ya no ya no hace falta para resolver controversias ya no hace falta los que le hicieron simplemente mediante una una digamos un fraude un fraude legal inclusive se incluyó un alcance extemporáneo a la ley pero de tres cuando se aprobaba fuera de tiempo se se incluyó esta obligación ahora ya es obligación del Estado aceptar el arbitraje internacional es decir ya no se necesita que eso conste ninguno ni pueden acogerse a eso solamente quienes invocan los pedidos sino cualquier inversionista que tenga contacto con el Estado y que se sienta con derecho digamos o con oportunidad perdón hoy día acaba de aprobarse la reforma del código general de procesos para hacer esa reforma automáticamente más todo el ejercicio completo faltaba creo porque derogaban derogaban todo lo que podía impedir esa aplicación del código de procesos si habían aprobado esto más este así de esa manera el país está expuesto el Estado está expuesto a a toda una cantidad de demandas simplemente porque el inversor quiere es decir el inversor está en todo el derecho que tiene esta ley de decidir ante qué tribunal le demanda que está el Estado que se va a en la obligación de el entonces de hecho los potenciales inversionistas ya no están exigiendo tanto en este me dice ya saben que hay problemas entonces ya tienen la mesa segura para eso en cuanto a conflictos muchas gracias piedra tú tienes la palabra ¿no? Osvaldo de la agencia latinoamericana de información Jalaya en la exposición Gonzalo te lo dices muy al paso a China me parecería importante explicar un poquito más de calado la situación china de la seda etc muchas gracias cuando alguien más con eso cerramos y le damos la palabra a Gonzalo o a Magdalena o Pedro quien quiera responder cualquiera de las actitudes Magdalena ya se acuerda muy rápidamente lo que decía es imposible muy rápidamente una continuación del tema es precisamente esta ruptura de las reglas no son las nuevas reglas sino el hecho de que esas nuevas reglas suplantan a unas hechas hace poco tiempo por ellos mismos y que van a están condenadas a ser rotas por ellos mismos a la vuelta de la historia es decir miren Pucó hace un análisis a través de la historia de cómo desde el poder se define qué es lo que está bien qué es lo que está mal qué es lo correcto qué es lo incorrecto qué es lo legítimo qué es lo ilegítimo es la primera vez en la historia de la humanidad en la que los mismos que nos imponen las reglas no es fruto de la movilización social que se les arrancó estas nuevas estas nuevas reglas ellos impusieron las nuevas normas no es cierto por ejemplo la cuestión financiera es clarísima ellos hacen el golpe de estado de la señorita Mónica Lewinsky y hacen el bombardero Kosovo y la ley de modernización financiera del señor Pino con eso se abre el zaparrancho en el tema de los derivados financieros bueno al cuarto de hora están ellos violando las cosas están violando esas reglas lo mismo pasa en el tema del comercio ellos ponen las reglas y a la vuelta de la esquina son ellos los que las violan rompes la evidencia de eso es decir me importa un comino las reglas que yo mismo estoy imponiendo yo como hegemón impongo estas reglas y a la vuelta de la esquina las violan y lo mismo se puede hablar por ejemplo en el tema de las reglas de competencia a la vuelta de la esquina ellos las violan ellos imponen las condiciones por ejemplo del acuerdo nuclear con Irán y a los 5 minutos se retiran ellos imponen o sea ellos ponen las reglas del juego e inmediatamente están haciendo la evidencia ¿no es cierto? del desmoronamiento civilizatorio de esta promesa de civilización capitalista de esta promesa de modernidad capitalista entonces yo creo que es importante ubicar ¿no es cierto? el tema de los tratados de libre comercio en esa perspectiva a ver lo que se está afirmando con México ¿no? lo poco que sale digamos lo poco que se filtra en términos de la opinión pública claramente es una imposición que va más allá de la economía ya no se necesitan ni siquiera los costos administrativos de tener un ejército ya es una cuestión que lo hacen a control a través justamente de este automatismo impersonal del mercado en el que cada cual tiene que sentirse muy contento tal vez con la pornografía porque ya no tiene ninguna capacidad de decidir en nada sobre su vida un dato chiquitito una universidad en Guayaquil está haciendo un análisis de los nuevos contratos son terribles claro de los que se permiten con el decreto 449 también está planteado un brevísimo comentario sobre un poco el clima de caos que parece predominar ahora en el mundo y que parece ser necesario para este ejercicio de la autoridad corporativa esto la violación sistemática de sus propias reglas va de la mano con la aparente democracia con este juego o sea Trump es en parte un payaso en parte un estratega y nos tiene distraídos con las cosas que dice pero la agenda económica se va cumpliendo ¿no es cierto? Bolsonaro es otro parecido ¿no es cierto? nos tiene distraídos con las cosas que dice denunciando la homofobia la misogía que sí ¿verdad? pero la agenda económica esa sí se va cumpliendo ¿no es cierto? lo demás es caos lo demás es no sabemos por dónde van las cosas pero eso sí se va cumpliendo la agenda de desprivatización de privatización de ataque a lo público de concentración eso se va cumpliendo a rejatar con reglas sin reglas con democracia sin democracia con elecciones sin elecciones con payaso sin payaso y digo payaso en Guatemala es un payaso de verdad con quien quiera y van a ser o sea yo me acuerdo cuando me dijeron al día me decían ¿cómo eligen a un cowboy? fue reelecto y Trump va a ser reelecto este y creo que eso es bien importante de visualizar para también mirar nuestras disputas y acumulación de fuerzas ¿no? pero quizá ahora retrospectivamente vemos que esas movilizaciones desde sectores más radicales hacia los gobiernos progresistas no erosionaron al sistema erosionaron a los gobiernos progresistas y a la idea de cambio y agenda progresista y paradójicamente alimentaron lo que ahora estamos viendo con perplejidad ¿no es cierto? este Bolsonaro es fruto de qué de dónde no sale de la nada ¿no? él capitaliza y acumula esas oposiciones al progresismo esa desvigitimación de lo público ese ataque al Estado ese fue el monstruo que salió de las pretendidas oposiciones más radicales ¿no? entonces pensar un poquito esta ubicación de dónde está el poder qué hacemos con nuestras expresiones de descontento y frente a quién las expresamos qué resultado final nos va a dar en términos de qué poderes estamos afectando creo que este es es una de las paradojas actuales como también es una paradoja lo que ha señalado Dilma Rousseff que el objetivo de inclusión que se planteó que se plantearon sus gobiernos y que se cumplió ahora se traduce en que la gente incluida interpreta que eso es fruto de primero de Dios por eso no es raro que las iglesias tengan tanta influencia política en este momento interpretan que la inclusión que era parte de la agenda y sigue siendo parte de la agenda el PT es fruto de Dios bueno en cuarto o quinto lugar está la acción de gobierno en las propias mediciones que han hecho esas son las paradojas que vivimos en el caso de Brasil emir sadera acaba de decirlo hoy día en un artículo página 12 de Argentina la gran estafa en Brasil fue impedirle a Lula participar en esta revisión lo lograron y ahí está el gran resultado Galo sabe que tal vez a Trump lo reelija en los Estados Unidos y está también lo de Ovaldo sobre Alain como tarea para no con el nombre de chauvinismo de gran potencia pero creo que en el libro aparece algo similar en el capítulo de protagonistas hablando de que en estos momentos se vive una disputa dentro del caroncalismo entre un capitalismo universalista más clásico más formal en el sentido de jurídico y todo se retaría en Macron y un capitalismo que hemos llamado economía de guerra o capitalismo de guerra que yo creo que inteligentemente ha entendido que el pastel ya no da para todos y todas y cada día hay que hacer valer sus propias fuerzas y sobre todo que una de las cuestiones que no hizo o que no hace el capitalismo universalista es tener una base yo creo que ha descontento a tanta gente que al final no tiene una base de legitimidad yo creo que se busca mediante esa retórica nacionalista el hecho de intentar aglomerar una base y una base que como vemos en general es muy excluyente y está definida en una clave excluyente entonces sí que hay esas cuestiones lo que no tengo tan claro es que esa retórica nacionalista en la práctica vaya a llegar a serlo y a romper el proceso de globalización no creo que se van a dar pasos atrás porque digamos la bestia es tan fuerte que en otros momentos dar pasos atrás es muy complicado al final si vemos la propuesta de Trump inicial en cuanto llegó al gobierno y demás a lo que realmente ha podido hacer no es tanto las redes financieras precisan de los tratados precisan de la globalización las élites digitales precisan de la globalización y eso sí y sobre todo en los primeros en otros momentos son los que mandan que haya hecho una red comercial que se está publicitando mucho porque en términos económicos no es tanto creo que sí es un poco más establecer por ciertos beneficios ciertos sectores económicos y también establecer ese relato del nacionalismo pero tengo mis dudas no lo sé muy bien si esa cuestión realmente va a ser un paso atrás o una modificación o un matiz dentro de ese proceso general de globalización que creo que en esos momentos dentro del capitalismo es imparable y sí que tener ya cuidado con o sea yo creo que son capitalismos diferentes pero que mal haríamos si elegimos uno u otro quiero decir o sea por supuesto que hay que luchar contra el fascismo contra las políticas excluyentes explícitas de toda esta gente que hemos señalado que pueden ser payasos pero los que están detrás de ellos para nada son payasos se lo tienen muy claro pero tampoco digamos cae en esa dicotomía de bueno pues caigamos en el otro lado y bueno por lo menos un capitalismo menos violento en la práctica o menos una retórica no excluyente pero que nos vaya a llevar ambos yo creo que a un atolladero similar yo creo que la cuestión es cómo conseguir una agenda alternativa una agenda de conducción alternativa una agenda también de transformación alternativa con la cuestión de 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 los tribunales la verdad es que me dejaras eh balado la verdad porque es increíble es decir o sea los tratados lo que ponen es como digamos una coraza superior pero claro si ya desde dentro lo que hacen ya es plantear esa coraza al poder corporativo ¿no? pues yo creo que ya los tratados pues bueno pues se convierten en algo innecesario es verdad pero eran más o menos si utilizan estas digamos estas estructuras multilaterales con la retórica del comercio de inversión para imponer cuestiones que a lo mejor directamente son complicadas de hacer pues en el ámbito del estado entonces yo creo que en este caso ya es un paso plus ultra de esta nueva oleada de tratados ¿no? los tratados seguramente van a van a exigir van a seguir exigiendo porque las cláusulas que se incluyen en estos tratados son ambiguas como tú decías en el caso del comercio son tan ambiguas que permiten interpretaciones cualquier interpretación pero generalmente extensivas ¿no? igualmente tanto a los demandantes como a los electorales entonces por ese motivo posiblemente va a ser necesario porque las cláusulas les ayudan mucho además de la estabilidad jurídica que exige y para concluir lo de China bueno pues en el libro sí que parece un poquito más avanzado pero bueno así por ampliar un poquito lo dicho antes en mi opinión China sí que está digamos en la lógica de la mercantilización a escala global o sea eso yo creo que esta y una semana se está hablando en Ginebra sobre la posibilidad del tratado vinculante de empresas de derechos humanos ¿no? que inicialmente Ecuador fue el que propuso esta iniciativa que el borrador que se ha planteado está muy rebajado con las expectativas que tenía pero aún así China está en este ámbito planteando que no pueda haber cortanisas al papel de las grandes empresas y a esta mercantilización o sea yo creo que sí tiene como objetivo ese lo que creo es que es muy tiene mucho respeto a su propia soberanía ¿no? y entiende pues por un lado que al final que cierta soberanía en las finanzas es importante ¿no? garantizar un peso para sus bancos y sobre todo yo creo que está en una disputa que está por ahí detrás que es la disputa de la economía digital y la disputa de los datos que no quiere perder el control sobre mil millones de datos al final son la materia prima de la nueva economía que dudo mucho que se convierte en un régimen de acumulación pero sí se va a convertir en un elemento de creación de nuevas formas de mercado y yo creo que en esa competencia con Estados Unidos existe ahora en la que Europa ni aparece pues yo creo que es una cuestión que lo va a mantener entonces no quiere tratados en este estilo digamos tan beligerante de comercio e inversión ampliada porque es verdad que la inversión casi es más fácil decir lo que no es inversión lo que no es comercio que lo que es porque al final la lista que viene en el libro es casi un poco una página lo que se viene de inversión ¿no? es igual de inversión establecimientos en el tratado con Europa metieron de contrabando bajo el nombre establecimientos porque había un mandato explícito del Parlamento europeo y del Consejo de Europa de que no se trata de inversiones pues recogieron y metieron bajo establecimientos y estamos igual de fregados con eso y la dinámica china yo creo que es más siempre ha sido con América Latina con África más de contrato o sea más de acuerdo no tanto de un gran tratado que marque toda la acción y demás sí que se ha metido en la lógica de tratados o sea el RCEP es el mayor acuerdo del mundo comercial pero que está digamos en la lógica de la oleada anterior se refiere sobre todo a bienes a algunos servicios no hay tribunales de arbitraje y por supuesto no hay convergencia regular yo creo que es una vía de avance diferente no tanto en grandes tratados que pueda hacer esa globalización pueda hacer perder esa soberanía en ciertos ámbitos pero que sí lo hace más bien vía grandes proyectos como el de la ruta de la seda o vía acuerdos en los que ahora en estos momentos pues bueno ante la salida de Estados Unidos del TPP aprovechado para hacer un grandísimo acuerdo a nivel asiático y también planteará yo creo que son diferentes fórmulas con un objetivo más o menos similar cerramos como empezamos el conocimiento como un antídoto contra el miedo en la cita de Silvia Federici y agradecerle muchísimo a ustedes por acompañarnos gracias gracias Gracias.